MOTOVEHÍCULO Cerca de las inmediaciones de Montero, no estaban ingresando personas que se movilizaban en motovehículos y a consecuencia de ello se producían los arrebatos o algunos robos de motovehículos. A partir de los controles que tenemos, en especial en Montero, donde surgió un sujeto, una persona masculina, que circulaba en su rodado al ser interceptado para verificar el vehículo, la documentación. Nos damos que la MIMA tenía pedido de secuestro, pero no de este ámbito regional, sino del ámbito regional norte, porque la persona era residente en la ciudad capital y la sustracción del vehículo se había producido en la comisaría del Colmenar. Otro procedimiento igual similitud en Acherá. La motovehícula era sustraída en la ciudad de Famayá, el propietario de la ciudad de Famayá, y bueno, en este caso estaba con pedido de secuestro. El personal de Acherá procedió a la aprehensión y secuestro de estos rodados. Se le puso en conocimiento también a la Fiscalía Número 2 del Centro Judicial Montero. Estamos teniendo la colaboración también de las autoridades judiciales, y eso es muy importante para nosotros, para poder trabajar en las prevenciones de cada lugar. ¡Gracias!